Octubre de 1877 El coronel Conrado Excelso Villegas, 37 años, fundador de Trenquelauken, contaba con una caballada de 6.000 ejemplares, entre los que se destacaban unos 600 blancos, tordillos y vallos claros que habían sido escogidos por él mismo. Entre los más cuidados, los mejor alimentados y los más famosos de la pampa, estaban los blancos de Villegas. Cierto día de octubre, en la víspera de la ejecución de un soldado desertor, Villegas ordenó que los ubicaran en un corral cercano a la comandancia porque quería que sus hombres realizaran una formación especial con estos caballos durante el fusilamiento. Había destacado un piquete con ocho soldados al mando del viejo sargento Francesco Carranza para que velara por la seguridad de esta tropilla distinguida. La realidad es que el sueño había vencido a los integrantes de la guardia y a las cinco de la mañana el corral estaba vacío. Los indios habían roto el alambrado y habían robado los mejores ejemplares de Villegas. El sargento Carranza se presentó en el rancho del comandante para darle la mala noticia. Eran las cinco y media de la mañana. Furioso, el jefe ordenó buscar al mayor Germán Sosa, que era el superior de Carranza y la orden fue terminante. Debía alistar una compañía de 50 hombres para ir en rescate de sus blancos. Y agregó, en cuanto a este, se refería a Carranza, lo lleva con usted y si no borra la falta que ha cometido, le hace pegar cuatro tiros. De inmediato partió la compañía. Cuando los 50 milicos pasaron delante del rancho de Villegas, el coronel se acercó al mayor Sosa y le advirtió con tono claro y amenazador. No vuelvan sin los caballos. Fueron alejándose del territorio, de la zona segura, y a las 10 de la mañana, es decir, luego de 26 horas de marcha, o sea, al día siguiente, ya estaban extenuados. Entonces el mayor Sosa tomó la decisión dura de inmolarse con Carranza. Se lo comunicó al segundo, a Rafael Solís. Le dijo que establecería en un campamento unos kilómetros más adelante. Por la noche, Sosa y Carranza galoparían con dos caballos frescos hasta alcanzar a los Pampas y canjearían sus vidas por todas las que pudieran arrancarles al enemigo. De esta manera, los dos principales responsables, el mayor que comandaba la compañía y el sargento que había perdido los blancos, habrían pagado sus faltas salvando al resto. La decisión de Sosa era irreversible y la suerte estaba echada. Sin embargo, al acercarse a la ondanada donde iban a descansar, no podían dar crédito a lo que veían. Los blancos de Villegas pastaban junto a la caballada India a un costado, unos 80 indios Pampas durmiendo. Fue el momento ideal para recuperarlos. El ataque de los soldados del 3 de caballería tomó por sorpresa a los guerreros de la tribu. No imaginaron que serían perseguidos tan lejos. En el instante que comenzaron los tiros, los blancos de Villegas enfilaron para el camino de regreso. Aparecieron en escenas malones que intentaron recuperar el botín, pero fueron rechazados. A las 2 de la tarde del 21 de octubre de 1877, 56 horas después de haber partido, los 50 hombres entraron encolumnados en el cuartel de Trenquelauken y marcharon delante del rancho del comandante, montado cada uno de los 50 en un blanco de Villegas. Con la huella de tan lejanos tiempos, Trenquelauken se suma con una de esas historias que conectan.